Cordial saludo, maestro Leymartin. Un agradecimiento especial a nuestros colaboradores, don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Agradecimiento también por sus enseñanzas al profesor Antonio José Arias Betancur, enseñanzas sobre el manejo del idioma, miedos que son muy complicados y muy graves y que hay que tratar de controlar el miedo al rechazo. Tenerle miedo al rechazo, imagínense, miedo al rechazo. Una persona teniendo miedo porque una boba o un bobo lo rechace. Mire, usted nunca en la vida va a lograr la unanimidad en nada, en nada. La unanimidad no la logra nadie. Para lograr la unanimidad hay que ser demasiado mediocre. Entonces la unanimidad nunca la va a lograr usted. Hay algo que es supremamente paralizante que es la necesidad de aprobación y usted no puede ceder en lo que es usted, en su forma de ser, en su forma de pensar o en su forma de actuar. Porque a él le viene a nadie, porque a él le viene a los demás. Usted es usted y usted nunca va a ser más porque lo elogien ni menos porque lo critiquen. Usted es usted. Y otra cosa importantísima es que usted no es más que nadie, pero usted tampoco es menos que nadie. Usted no es más que nadie, pero no es menos que nadie, ni yo tampoco. Entonces, una cosa muy paralizante es la necesidad de aprobación. Esa necesidad que tienen muchas personas de que los aprueben. Ahora, hay otra cosa que es muy paralizante y son las jerarquías. Por eso es que las personas en las empresas tienen tanto miedo de los jefes, porque los idolatran y no hacen una cosa que uno debería hacer con el jefe. Imagínenselo en peloto bañándose con agua fría. Entonces, ese es un ser humano exactamente como usted, sea hombre o sea mujer. Pero es verdad que las jerarquías intimidan. Ahora, a usted lo van a intimidar más en la medida en que usted tenga una gran necesidad de un puesto de trabajo, por ejemplo. Porque las personas tienen muchísimo miedo a que las despidan. Yo, por ejemplo, no tengo miedo a que me despidan porque yo me despedí hace 30 años. Sí, sí. Yo me cogí de una oreja. Yo me cogí de una oreja y me saqué, me saqué de los medios masivos de comunicación y me volví un empresario independiente. Y viajé por el mundo, conozco unos 50 países y me quebré tres veces y perdí 500 millones de pesos. Sí, sí. Tal vez era muy buen comunicador, pero no muy buen administrador. Claro que aprendí mucho, ¿no? Y listo. Es decir, a mí nadie me puede despedir porque yo me despedí solo. Sí, sí. Entonces, a mí, francamente, pues, ¿qué? Yo tengo mis propias actividades, ¿no? Yo dicto mis seminarios, dicto mis conferencias, vendo mis cursos a través de internet, vendo mis videos, vendo mis libros. Tengo una van que alquilo, tengo un Logan que alquilo, tengo unas máquinas que lavan juegos de sala, juegos de comedor, tapicerías de carro, muebles en cuero. Y entonces, yo puedo vivir de eso. Entonces, si yo trabajar en una empresa, ¿yo qué temor puedo tener de que me despidan? Si a mí me despidan, a lo mejor me hacen un favor. Sí, sí. Oiga, hace poco desayuné con un coronel, jefe de seguridad de una firma muy importante. Lo acaban de nombrar. Es un coronel retirado, a quien reemplacen una universidad. Él me llamó y me dijo que tenía que viajar y que fuera y le hiciera un módulo allá en el tema de hablar en público, en un diplomado, en una especialización de liderazgo. Entonces, me invitó a desayunar. Muy querido el tipo. Muy simpático. Y entonces, ahí nos pusimos a hablar. Yo a veces me fijo en unas curiosidades. Por ejemplo, mire que este tipo pidió un sándwich. Y entonces, yo nunca había visto que una persona hiciera eso. Coge el salero y se echa la sal en la palma de la mano y coge la sal con el dedo índice y el pulgar, creo que ya me es otro dedo, y le echa sal a lo que está comiendo. Uno normalmente lo que hace es echarle sal del salero. Me pareció tan curioso eso. Pero una persona auténtica, ¿no? Siempre lo ha hecho así. Uno a veces le echa sal así, pero a las papas en la olla, a las papas saladas, le echa sal así. Bueno, a veces me desvío porque me acuerdo de unas cosas, pero bueno. Bueno, también a veces quiero como acompañar a los oyentes, ¿no? Y en estos momentos tan dramáticos, a veces hay que reírse. Woody Allen dice que la verdad de inteligencia consiste en reírse de uno mismo. Y Daniel Samper Pisano dice que el humor es un estadio superior de la inteligencia. Oye, entonces este coronel me contó. Primero es pensionado. O sea, el problema ya lo tiene resuelto. Pero me contó que de una gran multinacional lo habían nombrado jefe de seguridad. Esa multinacional tiene sedes en todas partes. Entonces le dije, oiga, pero qué bueno. Supongo que se va a ganar una muy buena plata. Dijo, sí, claro que me la va a ganar. Muy buena. Imagínense cuánto se puede ganar un coronel que es jefe de seguridad de una multinacional. Para mí entre 12 y 20 millones de pesos sin problema. Más la pensión. Y la esposa, una ejecutiva importante. No, eso está hecho. Eso no tiene problema. Entonces le dije, hola, lo felicito. Dijo, y además, ¿sabe cuál es el único riesgo que yo corro al aceptar ese puesto? Le dije, ¿cuál? Dijo que va y me amañe. El único riesgo que corre el coronel es que va y me amañe. Entonces, sí. Dice, y le digo, ¿por qué? Dice, porque yo quiero estar ahí uno, un par de años, nada más. Después ya, ya me quito de ahí. Dice, pero qué riesgo tan horrible que va y me amañe. Porque es que él vive de su pensión y vive bien, ¿no? Entonces, si una persona trabaja en un puesto del que depende terriblemente para mantener a sus hijos, lo cual es una obligación, darles el desayuno, el almuerzo, la comida, los tenis, los zapatos, la corbata, el saco, la lonchera todos los santos días y ojalá que a propósito de loncheras deje de estarle echando tanta papa frita, échele más bien frutas o cosas que le alimenten porque hay personas que hacen unas loncheras que eso es un veneno. Esos paquetes que son un veneno y esos jugos de naranja que en una parte bien chiquita dice, esto no es naranja, esto es sabor a naranja, como esas tortas de queso que venden en unas panaderías que lo que le echan no es queso sino saborizante a queso grave. Y uno tiene que comer verdadera comida, comida auténtica que es la que nos da la tierra, de la tierra a la olla. Alguien decía que uno debería comer es únicamente lo que haya estado vivo. Por ejemplo, una papa estuvo viva, una remolacha estuvo viva, una zanahoria estuvo viva, la cebolla estuvo viva, una vaca estuvo viva, el pescado estuvo viva, en cambio una galleta no estuvo viva. Bueno, digamos que tal vez el trigo de la galleta sí, pero hay que cuidarse mucho de lo que usted coma. Entonces eso les cuento de este coronel, el coronel que le echaba la sal a la palma y la mano y luego y luego la cogía y se le echaba al sánduche. A propósito de ese sánduche, ay no, qué delicia, quedé con ganas de volver allá. O sea, y un día esto voy a ir, eso sí yo me pedí ni calentado, Dios mío. Ay, un calentado como paisa con dos huevos fritos encima y pan francés y chocolate con queso. Ay, 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 que eso es lo que voy a hacer a partir del año entrante porque voy a descansar una semana al año y me voy a ir todas las semanas de Bogotá. Y si de pronto se me da, en cambio de una voy a descansar dos y me voy. Bueno, otro miedo que es gravísimo, el miedo a las críticas. Oiga, es impresionante la manera como se critiquen las empresas. Impresionante. Todo el mundo está hablando mal de todo el mundo. Yo fui amigo de un gran cantante, un tipo espectacular. Yo lo entrevisté muchas veces en mi programa en Caracol. Noche, buenos días. En este mismo horario, ese amigo mío se llamó Oscar Golden. A veces iba a su apartamento de Rosales. Allá nos tomábamos uno que otro porque se la gozaba el Oscar Golden. Y un día le dijo a Gómez, el director de noticias de la cadena Caracol. Le dijo, mire, a mí nadie me quitará lo bailado. Y eso es verdad. Lo que usted disfruta, y lo que usted goza, y lo que usted come, y lo que usted viaja, y lo que usted baila, nadie le va a quitar lo bailado. Además, eso es lo único que usted se lleva. Entonces, a propósito, un gran abrazo para ese gran periodista que es Gustavo Gómez. Y yo estoy muy contento también con Gabriel de las Casas. Ahora ya me dice que Gabriel desde la casa con esto del coronavirus. Pero es un gran conductor radial. No logra la unanimidad porque es que en Colombia, ¿quién va a lograr la unanimidad en el mundo? ¡Nadie! Entonces hay un miedo que es el miedo a las críticas. ¡Deje de tenerle miedo a las críticas! Como decía por ahí una niña en una propaganda de televisión, la envidia es mejor despertarla que sentirla. Yo nunca en mi vida he sentido envidia de nadie. Ni la voy a sentir. A mí no me importa. Todo lo que tenga una persona lo puedo tener yo si trabajo. Y además si me interesa, porque a mí cada vez me interesan menos cosas. Me interesa estabilizar unos negocios para sencillamente vivir de ellos el resto de mi vida. Y dedicarme a seguir viajando será y a disfrutar. Porque ya llevo 48 años sin haber conocido un día de desempleo. En 48 años no he conocido un día de desempleo. Además de mis negocios, voy a montar un salón de conferencias. Tengo las 42 sillas, los tableros, el video, BIM, cámaras, televisores, computadores, teléfonos, divisiones de oficina, absolutamente todo. Lo único que estoy buscando en Bogotá es la casa. Si tiene una me cuenta. Y entonces cuando uno tiene unos negocios, ¿uno no depende de un trabajo en una empresa? Entonces si usted trabaja en una empresa y puede ir montando un negocio por los lados, ¡móntelo! Las abuelitas decían, no tenga todos los huevos en la misma canasta porque si no, ¡qué miedo que usted se caiga y se le rompan los huevos! Los huevos de la canasta. ¡Gravísimo! ¡Gravísimo! Entonces, ese miedo a las críticas. ¡Hombre, que hablen mal o que hablen bien, pero que hablen! Y siempre habrá personas que lo van a odiar a usted. Sí. O que la van a odiar a usted. Eso siempre va a existir, por cualquier razón o sin razón. Oiga, un día en algún pueblo de lo que se llamará el Gran Caldas, yo no me acuerdo qué pueblo fue, pero yo iba atravesando una plaza y había dos tipos discutiendo y uno le dijo a otro una cosa que a mí se me quedó grabada y que nunca olvidaré. Estaban muy bravos y uno le dijo a otro ¡Y si tanto me odias! ¡Pues morite pa' que me espantes! Oiga, dice que si tanto me odias, ¡pues morite pa' que me espantes! Y a propósito de odiar, cuando usted odia a otra persona, el que se enferma es usted, no el otro. Odiar a otra persona es como tomarse un veneno con la esperanza de que le duelan las tripas al otro. O el estómago, para utilizar términos más científicos. O los intestinos. Óigame, entonces no odia a nadie. A mí me decía el padre Gonzalo Gallo González, ese gran ser humano, gran conferencista y gran escritor que vive en el Valle del Cauca y que ya no es padre. Me decía, hay que perdonar sea cual sea la ofensa. Y decía, ahora sí, de todas maneras, hay que saber qué es perdonar y qué no es perdonar. Le dije, déjeme un ejemplo. Dijo, por ejemplo, a usted una persona le roba 10 millones de pesos. Dígale, ¿sabe qué? Yo lo perdono. De aquí para adelante, encárguese con mi abogado. Yo a todos los que me han robado los he perdonado, pero obviamente le entrego la letra y el cheque al abogado para que se encargue de cobrar. Entonces, no tenga miedo a las críticas. Sepa que eso es natural. No se preocupe por eso. Que las críticas le resbalen. Si usted le escucha y cree que hay que cambiar algo, pues cámbielo usted. Pero entienda de una vez por todas que usted nunca logrará la unanimidad porque la unanimidad no la logra nadie. Jesucristo dice que es el Hijo de Dios y el 50% del pueblo del mundo no le cree. Si no le creen a Jesucristo, ¿qué le van a creer a usted? ¿O qué me van a creer a mí? Nada. Nada nos van a creer. Bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes en el día de hoy. Lo hice con dos frasecitas que leí. Yo todo lo que digo acá lo improviso. Lo voy improvisando. Yo leo algo y después ahí se me van ocurriendo las cosas para acompañar a los oyentes y tratar de dejarles alguna enseñanza o alguna inquietud. Porque lo que nos saca de la monotonía es la reflexión. A quien desee mi curso Así se habla en público que es el libro más los videos y le voy a regalar el libro y los videos del Poder Vendedor de la Atención Telefónica solo por el mes de marzo me escribe y le digo que hay que hacer mi correo electrónico conferencista germandiaz arroba hotmail.com mi whatsapp 322 218 7567 Desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa de la Atención Telefónica